¿Qué tal este segundo día de entrenamiento, Oscar? Bien, bien, tranquilo, ahí el día de ayer no, los que jugamos un día antes no hicimos mucho, así que ahora acoplándonos con todo. Tu primer contacto con la pelota con la que se va a jugar en La Paz ha sido hoy, ¿qué tal? Un poco distinta, la demás es un poco más dura, pero como te repito hay que irnos acoplando a todo eso. En la parte de la práctica que no se pudo observar, ¿ya avanzaron algo en lo táctico? ¿Ha sido el primer trabajo táctico que se puede decir han hecho acá? Se puede decir que sí, se puede decir que sí, yo sé que vamos a ir trabajando muchísimo más, pero igual hay que sacarle máximo provecho a estos trabajos en los que te ayudan a medir el tema de la altura con respecto a la pelota. ¿Hubo alguna preocupación por tu lesión y porque terminaste la Copa América a un nivel pico, vino la lesión, ¿cómo vas a llegar ahora? Bien, sí me costó un poco por el tema de la lesión, no entrené unas dos o tres semanas, si mal no recuerdo, y eso pues pasa a la factura de todas maneras, pero yo creo que ya estaba con bastantes entrenamientos encima, con algunos partidos de repente que vamos a hacer acá y con bastante reducido, yo creo que puedo llegar a un buen nivel. ¿Cerca del nivel de Copa América? Espero que mejor, espero que mejor, y espero que todos lleguen de la mejor manera también. ¿Y haber hecho esa Copa América, te da una ventaja para ser titular? No, yo creo que no, todos llegamos en iguales condiciones, ya está en nosotros demostrarle al profesor quién puede estar en la cancha. ¿Cómo te has sentido en la altura? Al margen de las evaluaciones y del trabajo de este comando técnico, cada vez que has ido a jugar el torneo a la altura, ¿cómo te has sentido? Bien, bien, bien. No puedo decir que no me afecta, porque a todas las personas le afecta, pero creo que lo he manejado de buena manera y aparte el tema de haber jugado antes en altura me da un poco de tranquilidad para manejarlo.